Aunque es muy difícil conocer los números exactos, el autismo afecta a alrededor de 400.000 personas en España. 400 en Navarra acuden a ANA, donde ya preparan diversos actos con motivo del Día Mundial de este sábado. Son estimaciones a la baja, porque ahora mismo tenemos uno de cada 59 nacimientos, que es muchísimo. Así que sí, solo el último trimestre del año pasado entraron en ANA 45 nuevos casos. O sea que hay muchísimos nuevos diagnósticos y tenemos que hacerle frente y tenemos que hacer que lleven una vida normalizada lo más posible. Una jornada que sirve para concienciar sobre el autismo a la que acudirán 1.000 auroros de 40 grupos de toda Navarra. Es solo una de las múltiples actividades programadas. Fiesta reivindicativa y mucho, porque queremos autonomía y fomento de la independencia de las personas con autismo. 2.000 auroros por la mañana, que van a estar por toda Pamplona, Calle Estafeta, Calle Mayor, Carlos III, y luego a las 12 en punto van a cantar todos juntos en la Plaza del Castillo. Y luego vamos a tener la entrega de los premios del octavo concurso de dibujo. Y toda la tarde, pues Zumba con Ichi Arbals, Canciones Mexicanas este año con el grupo Epsilon, Hinchables, Pintacaras, muchísimos colaboradores y voluntarios. Así que invitamos a toda la sociedad navarra a que se una a nuestra causa para disfrutar y ser solidarios. La Asociación Navarra nació en enero de 2012 con el objetivo de sensibilizar y ayudar a las familias. En estos siete años han realizado múltiples eventos para dar a conocer el trastorno del espectro autista.